Ahí está, salgo Ya, vamos a empezar Eh, que vamos a hacer el casamiento Shhh, cállense filmando Que no, que no Colorín colorado Zambita Riveña ¿De dónde Vendrás? ¿Quién sabe Qué ausencias Y qué nostalgias Llorarás? ¿Quién sabe Qué ausencias Y qué nostalgias Llorarás? Allá en la quebrada Y en el Pajonal Se estira Tu canto Como un lamento Del piedra Se estira Se estira Tu canto Como un lamento Del piedra Por esos cerros Se llevan los vientos Los tristes acentos De mi soledad Y a veces El llanto Se vuelve Canto En el Andar Y a veces El llanto Se vuelve Canto En el Andar Harina Sambita Tal vez sin amor, te dio la tristeza, que en estos tiempos sufro yo. Te dio la tristeza, que en estos tiempos sufro yo. Caminos andando, quién sabe por qué. Igual que la samba, con un recuerdo viviré. Igual que la samba, con un recuerdo viviré. Por esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué, Cuchu? Ahí te filmo. ¡Vamos, Cuchu! ¡Vamos, Cuchu! ¡Vamos, Cuchu! ¡Vamos, Cuchu! ¡Vamos, Cuchu! ¡Vamos, Cuchu!